Y Lator North, él te ayudará a encontrar el escáner de Bavarium. Y todos los programas por H y por B me daban problemas. Y no entendía por qué. O sea, el OBS, lo ponga en ventana, lo ponga en pantalla completa, lo ponga como sea, es que no lo detecta. O sea, no lo lee, aparece en negro. Cosa que no suele pasarme con ningún juego. O al menos hasta el día de hoy no me había pasado con ningún juego. Y después, otro tema, con el Mirilish Action. Yo el Mirilish Action tengo comprada la licencia, por lo tanto no me debe dar ningún tipo de problema. Porque, bueno, lo que os comento, ¿no? Con la licencia a comprar está totalmente actualizado y en teoría ningún problema. Hasta el día de hoy. O sea, resulta que pongo el juego y me lo graba todo perfectamente, lo captura genial. Todos los sonidos menos las voces. No soy capaz de entender por qué las voces no las captura. No tengo ni idea. Entonces he cogido y he hecho la prueba con el Char, que es el programa de grabación este nuevo que trae NVIDIA. Y la verdad es que no lo había probado nunca, ni por curiosidad lo había probado. Y bueno, pues ahora por la situación, digo, venga, pues lo pruebo. Y bueno, pues parece que ha sido la solución, ¿no? Parece que pilla tanto las voces como los sonidos y... Y bueno, tampoco te quita rendimiento en el juego, ¿no? Que hay algunos programas de grabación que sí que te quitan rendimiento. Este NVIDIA Shark no quita rendimiento ninguno. Al igual que el Mirilish tampoco lo quita y el OBS tampoco, ¿vale? Pero bueno. ¿Qué tiene bueno del OBS? Bueno, el OBS es de código libre. Entonces nos cuesta dinero y es un programa con el que podéis tanto emitir como... Como grabar, ¿no? El Action también, ¿vale? Ya hace tiempo que si comprabas la licencia también te deja... También te deja emitir en directo. Antes no era así, ¿vale? Antes sí que te... Sí que te quitaba... O sea, tenías que hacer una suscripción aparte para poder... Hacer directos, ¿no? Y cuidado que me meto con las piedras. Con la conversación. Entonces, es lo que os digo. Con este, con el NVIDIA Shark, este que ya os digo que estoy probando ahora por primera vez. También se puede retransmitir. Tanto en Twitch, si metéis vuestra dirección. En YouTube, si metéis también vuestra dirección. O vuestra cuenta, ¿vale? Así que, nada, parece interesante. Muestra los FPS. También os deja poner webcam, si tenéis. O sea que, en teoría, bueno, claro. El único problema o la única limitación, ¿cuál sería? Bueno, pues la limitación realmente sería que necesitáis el programa. Y para tener el programa necesitáis una tarjeta NVIDIA, ¿no? Entonces, bueno, los que quizás tengáis una de AMD, no contáis con esta posibilidad. Desconozco si AMD tiene algún programa de grabación. Y si lo tiene, no sé si es bueno o es malo. Pero bueno, yo en este caso estoy hablando de este, del NVIDIA Shark. Y sinceramente, a mí me... Bueno, por lo menos el problema este me lo ha resuelto, ¿no? Que realmente tenía bastante interés en resolverlo. Porque ya os digo, este juego es un juego que me interesa subir. Porque, independientemente de las visualizaciones y demás, que no... Vamos, ni tengo yo un canal tan grande como para preocuparme por eso, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí es cierto que como me gusta tener, pues al igual que hay gente que tiene una biblioteca. O gente que tiene una filmoteca. Pues a mí me gustaría tener mi canal con todos mis juegos ordenaditos. Y entonces, en concreto, este use case es un juego, bueno, pues que me interesa tener en mi biblioteca de juegos, ¿no? Grabados. Entonces, pues... Ya os digo, para todos los que tengáis problemas, o hayáis tenido problemas... Que sepáis que con este programa de NVIDIA lo podéis hacer, ¿vale? Así que... Poco más. Voy a... Ya que puedo grabar, le voy a dar caña y... Y ya está. Anda, mira. También por dejarte caer hay... Mayor distancia recorrida en una caída controlada. Pues no sabía que había también... Bueno, en fin. Pues nada, ya lo sabemos. Sin mucha más historia. Así que nada. Formando... Eh, 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 eh. Formando un poquito de caos, me voy a despedir. Y nada, el próximo gameplay... Ya os digo que sí, que va a ser... O bien... Misiones principales, o bien misiones secundarias, pero... Bueno, no voy a hacer lesplay de campaña ni nada, ¿vale? Simplemente... Simplemente voy a grabar cosas, random... Pero... Pero bueno, no pone eso menos divertidas, ¿no? Así que nada. ¡Chao! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!